Como sabemos, en el mundo de Naruto hay diversos rangos para catalogar a todo tipo de ninjas, desde los más débiles hasta los más fuertes. Uno de los títulos más grandes que cualquier shinobi puede tener es el rango de Jounin. Este rango se le otorga a los ninjas más capaces y habilidosos de toda la aldea, pero en este rango hay Jounins totalmente diferentes. Por eso, en este video vamos a ver todos los rangos y niveles de poder de los Jounins de Konoha. El primer Jounin que veremos es Ebisu. Ebisu es un Tokubetsu Jounin especializado en el entrenamiento de ninjas de élite. A pesar de que él siempre presumió estar en la élite, no conocemos habilidades que sobresalgan del promedio de un Jounin común. Lo que sí podemos destacar de él es que Kakashi lo describió como uno de los mejores entrenadores ninjas de la hoja, lo que deja en claro que tiene un amplio conocimiento de los aspectos básicos de un ninja de élite. La única vez que pudimos ver un enfrentamiento claro de él fue contra uno de los caminos de Pain. Pelea la cual perdió, pero resistió de manera considerable. Así que en lo personal, le doy un nivel Jounin promedio. Hayate Gecko Hayate es un Tokubetsu Jounin al igual que Ebisu. Este Jounin se especializaba en el Kenjutsu, o sea, todo lo que se refiere al uso de las espadas. Este ninja dirigió las preliminares de los exámenes Jounin y murió a manos de Baki. Baki es un Jounin de su Nagakure. Hayate le otorgó un poder en los inicios de la escala Jounin, ya que se vio poco y nada de él. Continuamos con Naoba, Raido y Genma. Estos ninjas son tres Tokubetsu Jounin, o sea, Jounins con alguna especialidad. Los hemos visto a lo largo de todo Naruto, acompañar en ciertas misiones y estar como los Jounin de papel terciario. Aoba tiene cierta habilidad para Genjutsu. Su técnica favorita es la dispersión de mil cuervos y Aoba tiene una capacidad de inteligencia notable. Raido es un experto en el uso de la espada y también es capaz de utilizar el Jutsu Formación del Trueno Volador. Este Jutsu lo aprendió en el mismo puerto Hokage, ya que según los libros de datos, Raido perteneció a la guardia del Hokage. Y Raido puede usar esta técnica junto a Genma. Genma, quien de la misma forma, perteneció a la guardia del Hokage y era enviado a misiones difíciles. Por eso, a estos tres ninjas les otorga un nivel de Jounin promedio. Ibiki Morino Ibiki es un Tokubetsu Jounin, forma parte del equipo de Tortura e Interrogación de Konoha. Sus habilidades se especializan en los juegos psicológicos. Este es un ninja bastante respetable, a quien otorga un poder en la parte media del rango Jounin. Vimos que fue capaz de meter a un Pain en su Gejutsu de Tortura, pero lastimosamente no logró sobrepasar el dolor de Pain. Zuma Inuzuka Ella es la madre de Kiba. Es un Tokubetsu Jounin que destaca en ataques físicos en compañía de su compañero canino llamado Kuromaru. No hay tanto que pueda decir de ella, aparte de lo que dicen los libros de datos, en donde se hace notar que tiene todas las habilidades de cualquier Jounin, y ya que la considero algo experimentada por su edad, le otorga un poder en la parte media baja del rango Jounin. Ahora tenemos a dos ninjas que fueron alumnas de dos Sanins legendarios, Anko Mitarashi y Shizune. Considero que ambas tienen una fuerza similar en el rango Jounin. No sabría muy bien quién de estas es más fuerte. Shizune demostró incomodar a Kabuto durante el arco de los tres Sanins. También es una ninja médico muy buena y fue entrenada por la misma Tsunade. Por otro lado, al igual que Shizune, Anko fue entrenada por un Sanin como Orochimaru. Anko tiene habilidades similares a las de Orochimaru con las serpientes, pero obviamente no se pueden comparar. También se sabe que posee el sello maldito, pero al parecer está completamente sellado, ya que nunca se la vio utilizando este poder. Shibia Burame, papá de Shino y miembro del clan Aburame. Siempre he dicho que los miembros del clan Aburame son bastante respetables, ya que siempre demuestran tener una actitud serena en el momento de las batallas. Considero que este ninja tiene un poder como mínimo en la parte media del rango Jounin. Quizás pueda ser más, pero faltó ver de él para asegurar su fuerza. Kurenai Yuhi Kurenai es una Jounin de élite de Konoha de la generación de Kakashi. Fue el líder del equipo 8, tiene habilidades bastante completas en todo aspecto, pero su especialidad es el Genjutsu. Según los libros de datos, Kurenai es la mejor en Genjutsu de Konoha. Sus habilidades en esta área se describen como capaces de rivalizar contra ninjas de muy alto nivel. Hasta el mismo Itachi Uchiha, quien podemos considerarlo como el mejor en Genjutsu junto a Shisui Uchiha, elogió sus habilidades. Obviamente, entre Itachi y Kurenai no hay comparación de habilidad, pero gracias a las palabras de Itachi, sí se puede considerar a Kurenai como una maestra en Genjutsu. Por esto, le otorga un poder en la parte media baja del rango Jounin, y empleando sus técnicas de Genjutsu, un poder en la parte media alta del rango Jounin. Asuma Sarutobi, hijo del difunto tercer Hokage, líder del equipo 10 y antiguo miembro de los 12 guardianes ninja. Asuma destaca en varios aspectos. Tiene un Taijutsu superior al promedio de Jounins con sus cuchillas de chakra. Domina los elementos fuego y viento a la perfección, por lo que le otorga un poder base en la parte media del rango Jounin. Pero esto no es todo, ya que Asuma es capaz de utilizar una de las técnicas de Chiriku. Técnica, templo del fuego, entrada a la iluminación, mil brazos de muerte. Con esta técnica, a mi parecer, alcanza un poder en el rango Zanin. Claro, siempre y cuando usa esta técnica. Pero a palabras del mismo Asuma, él no la dominaba a la perfección y no es tan fuerte como la técnica de su compañero Chiriku. Continuamos analizando a la primera formación, Ino Shikacho. Padres de Ino, Chouji y Shikamaru. A estos tres ninjas les otorgo los poderes que ven en pantalla. A Inoichi y Amanaka, un poder en la parte baja del rango Jounin. Ya que sus habilidades funcionan de mejor manera en conjunto. A Shikaku Nara, un poder base en la parte baja de este rango. Ya que los miembros del clan Nara no destacan por su fuerza bruta. Sino por su capacidad de estrategia superior al promedio. Por lo que considero que Shikaku, siendo en su momento el líder del clan Nara. Y su vasta experiencia, merece un plus por su inteligencia que lo le va hasta lo alto del rango Jounin. Y a Choza Kimichi, el padre de Chouji y líder del clan Kimichi. Le otorga un poder base en la parte media alta del rango Jounin. Y con la técnica de expansión del clan Kimichi, con la que se hace gigante. Alcanza un poder en el rango Sanin. Aunque este poder, es más un poder bruto y no tan controlado. Kyashi Hyuga fue el líder del clan Hyuga hasta cederle el puesto a Neji durante la cuarta guerra ninja. No hemos visto tantas cosas de él a lo largo de la serie. Pero lo que si conocemos, es que dominaba prácticamente todas las técnicas del Byakuan de la rama principal del clan Hyuga. Y para ser el líder de un clan tan prestigioso como lo era el clan Hyuga. Debe ser un shinobi bastante fuerte. Por lo que le otorgó un poder contando con su dojutsu de un Jounin completo. Neji Hyuga Mayor genio de todo el clan Hyuga. Y único de la generación de Naruto en convertirse en Jounin para las instancias de Shippuden. Considero que Neji comenzó Shippuden con un poder en la parte media del rango Jounin. Pero como siempre demostró ser un genio. Y al igual que los demás de su generación desarrollaron sus habilidades a lo largo de la serie. Neji llegó a la cuarta guerra ninja con un poder ubicado en la parte baja del rango Sanin. Ya que su tío le confió el liderazgo del clan debido a que sus habilidades eran muy grandes. Además, Neji demostró estar a la par de su tío en cuanto a dominio de las técnicas del Byakuan. Aunque en lo personal, creo que Neji llegó a ser más fuerte que su tío. Seguimos con Yamato. Quien era catalogado como uno de los Jounin más fuertes de Konoha. Considero que su poder en la saga del reencuentro del equipo 7 era un poder en la parte alta del rango Jounin. Pero durante todo Shippuden lo vimos estar constantemente en misiones junto a nuestros protagonistas. Y considerando que es un usuario del Mokuton, uno de los keke genkais más poderosos. Creo que el poder de Yamato hasta el final de Shippuden llegó al máximo del rango Jounin. Ingresando en el rango Sanin. Maito Gai. Gai-sensei fue el líder del equipo de Neji, Tenten y Rock Lee. Todos conocemos a la bestia verde de Konoha. Y posiblemente el mejor usuario del Taijutsu en todo el mundo Shinobi. En lo personal, creo que Gai-sensei en su primera aparición durante Naruto Chiquito. Tenía un poder en lo alto del rango Jounin. Pero como sabemos, gracias a su rivalidad con Kakashi, Gai siguió entrenando y nunca permitió que Kakashi lo dejara atrás. Por lo que para la saga de la guerra ninja, considero que alcanzó un poder base en la parte media del rango Sanin. Además, Gai es capaz de abrir las puertas internas con las que alcanza una fuerza sobrehumana. Destacando sobre todo la sexta, séptima y octava puerta. Pero esto lo veremos con más detalle en su video en solitario. Continuamos con Kakashi Hatake. Probablemente el Jounin más querido por todos nosotros y líder del equipo 7. Creo que Kakashi en los inicios de la serie, por allá en la saga del país de las olas. Comenzó con un poder en lo más alto del rango Jounin. Pero en el transcurso de toda la serie, superó sus debilidades como su falta de resistencia. Y perfeccionó el uso de su Sharingan. Por lo que considero que en la saga de la puerta guerra ninja, Kakashi alcanzó un poder en el rango Kage tomando en cuenta su Sharingan de 3 aspas. Y tomando en cuenta su Mangekyo Sharingan, alcanza lo alto de este rango. Aprovecho para invitarlos a ver el video de los niveles de poder de Kakashi que se encuentra en este canal y el link estará en la descripción. Y para terminar, tenemos a Ero Zenin, el gran Zenin de los sapos Jiraiya, que si bien porta el título de Zenin, su rango ninja de seguro es Jounin. A este poderoso ninja le otorga un nivel base ingresando al rango Kage, pero su máxima fuerza la conocemos con su modo sabio de los sapos imperfecto, con el que a mi parecer alcanza lo alto del rango Kage. Bueno chicos, este ha sido el video de hoy, si te gustó no olvides darle like para que este video lleve a más personas y suscribirte si no lo estás. También te invito a seguirme en mis redes sociales que están en la descripción y también mi canal secundario. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!